... Hay pronósticos más y menos importantes. La gente siempre quiere saber, por ejemplo, el tiempo que hará durante el fin de semana, mucho más durante las vacaciones, pero algunos van más allá porque cambian el rumbo de los acontecimientos. Nuestra protagonista de hoy es seguramente la previsión más importante de toda la historia y se hizo justamente hoy, hace 69 años. Fue la que permitió que los aliados desembarcaran en Normandía, el famoso Día D. En 1944 la meteorología era muy diferente, apenas se tenían datos y por supuesto no había satélites. Por ello el desembarco tenía que hacerse en fechas concretas. Primero necesitaban mareas vivas para evitar las zonas minadas próximas a la costa y que coincidieran además con luna llena para orientar a los aviones y paracaidistas. Las oportunidades eran pocas, pero encontraron una ventana el 5 de junio. Este día atoparonse con una borrasca muy profunda. Aquí tenemos la carta meteorológica reconstruida, lógicamente, ahora ya, do que fuera aquel día. Aquí vemos las sillas británicas, Francia y aquí tenemos una profunda borrasca. Lógicamente estas condiciones eran muy malas y al desembarco se tivo que cancelar. Sin embargo, un equipo de meteorólogos compuesto por americanos e ingleses que informaban directamente al comandante Eisenhower estudiaron a fondo esa situación con el método de análogos que aún hoy se utiliza. Que consiste en observar situaciones pasadas, ver o que sucedeu en esas situaciones pasadas y entonces atopar una, digamos, analogía con la situación que tives para el día siguiente y simplemente decir, bueno, pues esta situación deuse 50 o 100 veces anteriormente hubo ventos de 50 nudos, pues esta vez va a haber también ventos de 50 nudos. Eles fueron realmente os que fueron capaces de ver que efectivamente o día 5 de xuño non era un día válido, non era un día hábil para facer este desembarco, pero sí o día 6, como observamos aquí en esta carta, esta borrasca se podía debilitar e chegar a unha zona momentáneamente de algo mellor tempo. Hay quien lo vio arriesgado, pero tras una votación ganó el 6, se informó a Eisenhower y al Estado Mayor y toda la maquinaria se puso en marcha. En el otro bando, los alemanes sabían que los aliados harían el desembarco durante la luna llena, así que tendrían que estar preparados para aquellas fechas. O pronóstico do día 5 de xuño era malísimo y eles non fueron capaces de ver que o día 6 pudiera haber unha liseira melloría. Non é que fosen tampouco máis torpes ni peores que os outros. Hay que tener en conta que un problema moi importante que tiñan é que non tiñan xa datos do Oceano Atlántico. Xa estaban comenzando a perder a guerra, xa non podían facer apenas raids de avións e tanto era a confianza que tiñan que Rommel, que era o encargado de todas as defensas, o día 6 marchou a Berlín para falar con Hitler e que non estaba nisiquera no teatro das operacións o día 6 o alemán que tiñan que estar a cargo de todas as defensas. Por todo esto, muchos aseguran que quien ganó la Segunda Guerra Mundial fueron los meteorólogos. Terían morrido moitísimas máis se realmente os alemán se estivesen esperando y por lo menos ese factor sorpresa aforrou moitísimas vidas y bueno, fixo que a Segunda Guerra Mundial se gañase de xito máis doado e máis rápido. Eisenhower, que máis tarde sería presidente de los Estados Unidos, dijo un día, y quizás se refería a ese pronóstico, que el pesimismo nunca ganó una batalla.